Bienvenidos a esta nueva edición de Australia Hoy 14 de septiembre del 2022. Comencemos con destacar la manera en que los medios de comunicación australianos han cubierto el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, reina del Commonwealth, en donde millones y millones de ciudadanos han admirado por 70 años la figura de esta reina, llamada casi reina universal, correspondiendo al Commonwealth, por supuesto. El fallecimiento de Isabel II en Escocia, en Balmoral, lugar que tenía normalmente de vacaciones, fue cubierto inmediatamente por todos los medios de comunicación, quienes comenzaron a transmitir permanentemente todo lo que sucedía alrededor. Desde allí hasta el arribo de los familiares, las preparaciones que se llevaron a cabo, el tema de seguridad, y el traslado del eféretro desde Escocia, desde Balmoral, hacia Londres, en donde en este momento se encuentra y está expuesta a la visita de millones de ciudadanos que han esperado más de 12 horas en una fila interminable para poder pasar ya segundos frente al eféretro de la reina. Todo eso continúa, todo eso continúa en cobertura y es lo que hay permanentemente en los canales de televisión de Australia y presumo que también en todos o la mayoría de los países que pertenecen al Commonwealth. El Servicio de Meteorología de Australia, o sea, el Burot de Meteorología, ha informado ya insistentemente en que tenemos que prepararnos para una primavera y un verano húmedo. Se ha anunciado que en un hecho sin precedentes, la niña volverá por tercera vez consecutiva. Lo más normal es que haya sucedido dos veces, pero esta será la tercera vez en que la niña que trae lluvias se hace presente en el país. Acontecimientos similares, pero no como este, sucedieron en años anteriores. Esto quiere decir que sobre todos los terrenos que actualmente se encuentran totalmente impregnados a consecuencia de las lluvias de meses pasados, serán nuevamente irrigados por esta nueva cantidad de agua que caerá sobre la costa este del país, desde el sur hacia el norte, que afectará también parte de los estados del norte, pero fundamentalmente afectará el estado de Queensland y de New South Wales. Las preparaciones ya se han comenzado porque se prevén grandes inundaciones en lugares en donde todavía el agua permanece sin que se haya podido despejar todo el sector adecuadamente. Y estoy hablando del norte del estado de New South Wales. Las preparaciones se están llevando a cabo, se está tratando de prevenir a la población de que tome sus propias precauciones y veremos lo que sucede. Se predice una primavera muy lluviosa y un verano muy lluvioso. La parte positiva, la única parte positiva de todo esto es que no habrá incendios por estas áreas de la manera que lo hubo. La predicción está hecha, meteorología ha ya alertado y bueno, veremos cómo los preparativos dan resultado cuando las lluvias se produzcan. Continúan las medidas de fuerza fundamentalmente en el estado de New South Wales del personal de transporte. Tanto los ferrocarriles como el transporte automotor han tomado una nueva iniciativa. Las conversaciones no arribaron a ninguna conclusión positiva. El sindicato, o sea la Unión de los Transportistas, resolvió que próximamente la próxima medida de fuerza será desactivar los sistemas de la tarjeta OPAL. La tarjeta OPAL es la tarjeta magnética conocida en otros países con la que usted paga el precio de su ticket, de su pasaje cada vez que accede al servicio público. Desactivarán la tarjeta OPAL, o sea que durante las medidas de fuerza del sindicato o de los sindicatos adheridos a esto, los pasajes serán no cargados sobre la tarjeta porque el sistema no va a afectar, no va a funcionar. Por lo tanto habrá viajes gratuitos para la población. Si todo esto tiene sentido político quizás lo tenga. Si tiene un trasfondo meramente preeleccionario a las elecciones de Niños Asgüel puede tenerlo pero por el momento son medidas de fuerza que se continúan aplicando a consecuencia de los reclamos que hacen los diferentes sindicatos que corresponden al transporte con respecto a diferentes puntos. No hay acuerdo, las conversaciones continuarán, veremos en qué concluye todo esto. La caída de Wall Street fue la noticia con que se amaneció, por lo menos aquí en Australia. El mercado de acciones, o sea el mercado financiero perdió en la mañana de hoy más de 60 billones de dólares en pocos minutos a consecuencia de lo que sucedió en Estados Unidos. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Bueno, se anunció que la inflación no se ha detenido, que las medidas que se tomaron no han dado el resultado esperado, por lo tanto el mercado cayó, la bolsa de valores cayó y eso repercute inmediatamente aquí en Australia. En este proceso lo que tendremos futuro es que muy posiblemente los intereses siguen aumentando, la tasa de interés seguirá aumentando hasta que realmente la inflación pare o se reduzca. Esas son las medidas que están implementándose y que lo que sucede en Estados Unidos repercute automáticamente aquí en Australia. Esas han sido las noticias económicas más trágicas de los últimos años. Aparentemente habrá un nuevo ajuste de la tasa de interés prontamente aquí en Australia, lo que va a perjudicar a miles y miles de recientes compradores que creyeron en la posibilidad de que tener intereses bajos iba a ser para toda la vida. En este momento hay miles y miles que se encuentran realmente en grandes problemas para pagar sus hipotecas y eso va a repercutir en general en todo el sistema económico del país. Hasta aquí las noticias. Volvemos con ustedes en cualquier momento. Gracias. Gracias.